Buscaremos a tu hijo por mar y tierra, Matilde. Sí, hermanita. No vamos a encontrar. Pero ¿cuándo? Cuando Manuel esté muerto. Mati. Mati, perdón, pero... Antonia quiere dirigirte unas palabras. No quiero nada con ella. Matilde, Antonia ha cambiado. Es verdad. Nos ha ayudado mucho. Además, quiero que sepas que si se descubrió la intriga de la supuesta prima de tu esposo fue en gran parte gracias a ella, Mati. También nos dio las pistas para averiguar que el testamento del padre de Manuel había sido falsificado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué no le preguntas más bien tú, Mati? A lo mejor con la repartición de los folletos su hijo aparece. Me dijeron que gracias a ti se descubrió el engaño de Mariano. ¿Por qué lo hiciste? No es fácil explicar. Usted sabe lo que es querer a un hombre y desear retenerlo a toda costa. Enamoré de Manuel antes de que él la conociera a usted. Me hice ilusiones, luché y perdí. En un principio no quise aceptarlo. Por eso hice lo que hice. Luego, cuando creíamos que había muerto, yo también me sentí morir. Cada quien reacciona según su carácter. Después del dolor, sentí el deseo de lastimar, de hacerle daño a los que de cierta forma fueron los responsables de la muerte de Manuel. Acepté el empleo que me ofreció esa mujer y tuve paciencia hasta que empecé a descubrir cosas. Bueno, pues, en nombre de Manuel te lo agradezco. Pero me hiciste sufrir mucho. Y usted a mí. De acuerdo. Que haya paz. Que haya paz. Y que usted, Manuel y su hijo, sean muy felices. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.